El tema que desde hace varios días es noticia, pero realmente esta semana es cuando los titulares empiezan a recibir información o datos para volverse encabezados de prensa. La sala quinta de lo contencioso administrativo declaró una nulidad, nulidad de tres contratos de uso fructo en el caso APM Terminals. Es todo. Fue en varios años en los que había dudas, había dudas, había habido un caso que hizo mucho ruido en su momento, un caso de corrupción. Pero ahora el procurador general de la Nación, Julio Sabedra, explicó, lo dijo ayer, por cierto, aquí en Emisoras Unidas, que lo que se espera es que la sala dé la orden, el registro de la propiedad para que se restituyan los derechos como estaban antes de la firma de sus contratos. También Ricardo Monterroso, gerente general de la Tortura Quetzal, dijo que se están haciendo los análisis técnicos operativos para evitar una interrupción del comercio marítimo internacional de Guatemala. Así que de eso, ahondamos con nuestros dos invitados, a quienes presentamos ahora mismo. Así es, se trata de la licenciada Fanny Estrada, ella es directora de Relaciones Institucionales de Ahexport y también está con nosotros el ingeniero Raúl Buscairol, él es presidente de la Junta Directiva de Cámara de Industria. Ambos, gracias por estar acá, licenciada Estrada. Empezamos con usted. ¿Cuál es el panorama que ustedes se pintan o que han ustedes visualizado luego de concretarse esta noticia? Muy buenos días. Buenos días, es un gusto estar con su audiencia, Felipe de aquí. Sí, la verdad es que la situación es sumamente preocupante. El 60% de la carga que mueve la economía de este país hacia los mercados internacionales y que ingresa al país para abastecer las materias primas, la maquinaria, equipos, medicamentos, ingresa por este puerto, el puerto del Pacífico. Entonces, estos puertos hay que verlos como en pareja, digamos, porque si bien el puerto APM, que es el que está en cuestionamiento por el problema de corrupción que hubo y que ha sido declarado electivo el contrato que le permite a esta empresa operarnos, que le va a hacer un puerto modelo, digamos, un puerto administrado por una empresa de talla mundial, ¿verdad?, y que ha prestado un buen servicio. Pero, dada esta problemática que hemos tenido ante el tipo legal, este puerto no hace más o menos seis, siete años, ellos ya venían anunciando que su capacidad estaba muy limitada y que les venían a seguir haciendo inversiones porque veían el crecimiento que estamos teniendo ahorita. Entonces, lo que nosotros vemos es que ahí se juntaron dos tormentas, porque los puertos, te quiero repetir, van en pareja, porque lo que tenía APM era un pedazo de tierra para operar con un contrato de concesión que hoy ha sido declarado nulo, pero ese contrato lo firma con Puerto Quetzal, que es el puerto que está a la parte. Las dos tormentas que se nos han juntado en este momento es que, por un lado, el puerto APM estaba ya saturado, un puerto de contenedores, donde se saca la carga, se va a contenerizar la carga, y el otro puerto también está deteriorado en su infraestructura. Entonces, tenemos aquí, el que nos armó, de verdad, estos tormentas, ¿verdad? Porque un puerto es saturado y hoy declarado que ya no puede operar, pues que está declarado nulo ya, el contrato que le permite a esa empresa operar ese puerto. Y por el otro lado, veinticinco barcos en cola, que estamos teniendo a un costo de casi cincuenta mil dólares diarios en fondeo, y que esos cincuenta mil diarios usted los multiplica por siete días, estamos hablando casi de más ochenta millones de quetzales, que van a dar el costo del pollo y el panito que nos comemos, y de la carne de cerdo y todo eso, está pegándole directamente al bolsillo del consumidor. Entonces, no solo tenemos el puerto que está asolvado, y que está deteriorado en su infraestructura, con muchos esfuerzos que se han hecho, que no hay que negarlo, pero que ahí tenemos el problema. Y entonces, teniendo ya este puerto en esas condiciones, ahorita parecería que hubiera que pasar todos los contenedores que trabajaban, que se operaban en el otro puerto, el puerto APM, el puerto que está en el tema legal, pasárselos al otro cuando el otro depósito ya está con bastantes dificultades para poder hacer lo que tenía. Entonces, ¿qué hacemos? Esto realmente es una crisis económica que va a dar directamente a los empleos, a la inflación, a los costos del consumidor. Realmente nosotros como exportadoras estamos sumamente preocupados. Es un problema que se veía venir. Vale decir que está teniendo una serie de prácticas diarias y sesiones para encontrar las soluciones que se pueden tener a este problema. Y donde sí, hay alternativas de solución, pero se necesita voluntad, decisión, carácter. El Congreso también tiene una responsabilidad que puede asumir en este momento para encontrar solución. Ingeniero Buscarol, ¿cuál es el escenario a corto plazo que se prevé desde la Cámara de Industria en este puerto? Buenos días. Muy buenos días, Beatriz, excelente y a toda la audiencia. Gracias por invitarme. Y coincido con lo que acaba de mencionar, Fabi. El impacto a corto plazo en la economía es dramático. Ya venimos de una situación en donde desde los últimos meses y semanas hemos alertado de la situación tan delicada y tan tope de capacidad que se encuentra en nuestros puertos. Y los diferentes estudios nos han demostrado que nuestro potencial de crecimiento económico se ha limitado justamente por esa falta de inversión y infraestructura crítica que tenemos en el país, específicamente en el caso de puertos, que es el que nos tiene el día de hoy hablando acá. Pero acá en la situación que se está dando, en este caso, EPQ-APM, lo que hace es que no solo no resuelve el tema futuro que nos nos pasa. Para nosotros esto es un proceso, porque si bien es cierto, los puertos ya estaban a una capacidad ya casi colapsada, pues quiera que no, la terminal de contenedores de APM es funcionada de una manera eficiente. Y entender que vamos a poder subsistir sin esa terminal de contenedores operando de esa manera eficiente es muy ilusorio y no lo vemos. Y el impacto que se va a tener es que obviamente, por un lado, se pierde esa capacidad de recepción de materia prima, tanto para la producción nacional como para los productos que salen de exportación. Eso repercute en la productividad de las empresas. Y por lo mismo que están acá diciendo, no vamos a poder exportar productos porque no vamos a tener los puertos, por dónde sacarlos. Pero también lo importante es que logremos trasladar a la audiencia, digamos, cómo este problema en el puerto, no es un tema que es específico y que afecta a las empresas. Esto es un tema que afecta a la economía nacional de Guatemala y por ende va a tener repercusiones en toda la población. El hecho que seamos ineficientes en nuestros puertos, que no tengamos la capacidad de recibir puntos, eso tiene un efecto dominó. Entonces los fletes hacia Guatemala se van a volver más caros porque ya las navieras no van a querer venir si saben que van a tener que estar esperando a que nos atiendan. Entonces todo eso va encareciando los productos y tal vez en el caso esto llega al motivo del consumidor y hace más caro todos los productos que consumimos o que producimos en el país. Esa tervia de competitividad refleja el tervia de empleos en productos más caros. Es una situación realmente alarmante y preocupante y consideramos que es importante que todo el mundo entendamos las repercusiones que tiene la situación popular que se está teniendo. En términos generales, esa falta de inversión en infraestructura que hemos tenido en el país. Bueno, partiendo de eso, voy a recordar palabras de la licenciada Fanny Estrada que nos acaba de decir. Un problema que se veía venir y dijo para solucionarlo se necesita voluntad, carácter y decisión. Voluntad, carácter y decisión de quién o de quién, licenciada Estrada. Bueno, mira, aquí hay una serie de alternativas que se han estado estudiando con las facultades. Hablemos de, o vamos a observar que esto es un solo puerto solo que dividido en dos partes. Puerto Quechal, digamos, que es quien tiene las facultades y pregunta directiva para poder tomar algunas decisiones. Pero el otro lado, hablemos de esta AFM que también tiene que tener voluntad porque las soluciones que son de emergencia nacional, realmente esto es una situación de emergencia nacional, que es que el puerto Quechal utilice las facultades que tiene para ver qué puede hacer con un puerto que ya pasó a poder de ellos. O sea, pasó a poder del Estado y por lo tanto pasó a poder de Puerto Quechal. ¿Qué es lo que hay en APM? En APM hay, bueno, hay un muelle que se ha construido ahí, hay unas grúas, que las grúas quizás es el equipo de más trascendencia, porque una grúa para empezar se encarga dos años antes para que se la construya. Y no hay grúas que estén libres ahí como que yo la voy a pedir y me la van a traer la semana siguiente. Esas grúas tienen que ser negociadas. O sea, aquí lo que pasa es que hay que entrar en un proceso de negociación conforme las facultades que tiene ya la Junta de Directiva, quien es dueño ya del otro puerto. También están todos los equipos de software, que esa es una parte muy delicada, ¿verdad? Porque es donde precisamente era la existencia que tenía este otro puerto, el puerto APM. Y todo eso, pues tienen que entrar ahorita en arreglos, pero tiene que haber como voluntad, digamos, de las dos partes de llegar a un acuerdo. ¿Qué pueden hacer si se le compra? Porque lo que pasa es que APM es dueño del software, es dueño de los equipos, es dueño de las grúas, o se la puede comprar. ¿Y qué facultades tiene puerto? ¿Qué tal? Ahí hay una... la CEDE y lo que tiene que hacer es realmente sentarse con APM. ¿Ahora qué pasa? ¿Quién le puede comprar a APM, licenciada Estrada? Le correspondería al Estado. ¿Perdón la pregunta? ¿Quién le puede comprar a APM? ¿Este cómo? ¿Este cómo? Pues el Estado, pues, porque ahora el puerto pasó a poder del Estado y el Estado, quien tiene delirado para estas funciones, pues, pues, a puerto que tal, ¿verdad? Que los reglamentos le llamamos EPECO. Pero aquí recordemos que este problema, como viene de hace años, hace rato que ya se hablaba de qué posibilidad, lo que pasa es que APM no aceptó en el pasado la propuesta de que solo fuera un administrador de equipo de las operaciones. Ellos dicen, pues, que tienen grandes compromisos, no solo con los barcos, sino también con los contratos, la forma como ellos se manejan internacionalmente. Pero sí pueden, si tienen voluntad, pueden llegar a un arreglo de que puedan continuar operando o administrando, digamos, la parte de las operaciones y que el puerto que tal administre lo que se le llama el depósito temporal adanero, el famoso DAT. Ahí tiene que ver la SAP. Había un problema muy grave que nos tenía nosotros muy atormentados y era que la SAP en este momento ya no, bueno, nos falta todavía un proceso porque hay que registrar algo de lo que resolvió el juez, ¿verdad?, que es el tema que estamos hablando, que todavía falta algo de proceso que ha permitido que eso todavía siga funcionando. Pero eso tiene días, plazos para que se realice. Entonces, en ese momento, la SAP tendría que salir de APL y qué pasa con todo lo que está en los buques, qué pasa con todo lo que está en los patios. Esa era una enorme preocupación, pero lo que nosotros hemos escuchado es que ya la SAP sí se venía preparando con eso y tiene algunas alternativas que le permitirían, digamos, operar y sacar, manejar, sacar de ahí los contenedores. El gran problema está en esa negociación que se tiene que hacer entre APL y puerto que tal. Y APL tiene que poner de su parte. En tres contratos de usufructo, en mi caso, APM Terminals. De eso estamos hablando con dos invitados, con dos expertos, por cierto, en el tema empresarial y que se puede decir que enfrentan y hasta añadiría sufren a diario la falta de una infraestructura que pueda hacer fluir mejor el comercio en el país. Están con nosotros la administrada directora de Relaciones Internacionales de Agexport y también el ingeniero Raúl Buscairol, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industria. Para él va la pregunta. Así es, ingeniero Buscairol. ¿Qué pasa si APM no vende? ¿Han previsto ese escenario desde la Cámara de Industria? Sí, digamos, nosotros lo que creemos en Cámara de Industria es que el modelo per se que se diseñó para que APM operara, digamos, es el correcto. O sea, en donde EPQ le entrega a APM la operación completa, lamentablemente, pues, no traemos que este contrato nace con sus vicios. No vamos a entrar ahorita a hablar de los vicios con los que nace, pero el modelo, ese es el que yo quisiera remarcar y mencionar que creemos que es el correcto. El hecho que un operador privado tenga ese arrendamiento a largo plazo de la terminal y ha demostrado pues operarlo de una forma más eficiente y con pues proyecciones de invención y demás que no le han permitido hacer obviamente por la falta de esa espesa jurídica que tiene el cuadro del plazo que le queda en Guatemala. Ese es lo que creemos que es el que hay que salvar. Entonces, realmente lo que nosotros hemos tratado de jugar en el tiempo es que esa negociación que mencionaba Fanny entre EPQ y APM posiblemente sea más interesante que EPQ mantenga el modelo y lo que haga es que encuentre una solución de transición en donde le permita por ejemplo seguir operando para no paralizar las operaciones del puerto por un plazo a APM y luego sacar una licitación internacional abierta transparente para solventar los vicios con los que nació este proyecto hace días y de esa manera pues otorgar la concesión a algún otro operador pero o sea aquí usted habla de una solución gradual es lo que usted propone básicamente una de transición digamos en el sentido de que hay un periodo de transición donde pueda seguir operando el operador actual a APM en lo que se hace una licitación internacional abierta para que operadores privados mundiales varios participen y a ellos al que gane esa licitación se le otorgue la concesión en los 25 años y puedan hacer las inversiones necesarias y mantengamos ese modelo nosotros lo que no nos ha gustado es cuando EPQ hace los ofrecimientos como los que menciona Fanny pero entonces ahí estamos rompiendo el modelo que creemos que sí es el concepto de esas licitaciones de largo plazo donde puedan venir empresas internacionales expertas en operar puertos y eso sí nos va a traer la eficiencia y la inversión consideramos nosotros que necesita el país entonces lo que tenemos que encontrar ahorita es cómo logramos tener sacar esa licitación para esa concesión sin que se paralice la operación que hoy hoy tenemos en el puerto porque creo que ya está más que claro que no podemos ni pensar en que esa operación va a parar si ya estamos en la situación tan crítica como la que hemos detallado en las últimas semanas eso sería lo que nosotros creemos que es la ruta aparte esto habrá que evitar que se hayan adoptado todas las opciones legales que permitan que se dé esta transición ordenada licencia Estrada cómo encontramos una solución integral al funcionamiento de los puertos estos 25 barcos en cola los que usted hacía referencia no son algo nuevo ni me vienen de esto muy buena pregunta la verdad es que ahorita la situación es sumamente grave muy costosa para la economía del país y muy costosa para el bolsillo del consumidor entonces hay que actuar entonces digamos ¿a quién le toca actuar? entonces hablemos de la emergencia la situación inmediata ahorita es que pueda el puerto no puede parar ni un solo día y van a parar en las convenciones en que vamos con la de 25 barcos el puerto totalmente saturado ambos puertos es súper urgente su inversión pero digamos para que el puerto no pare en ese solo día en este momento tienen que sentarse a negociar este CUP con APM y APM tiene que tener la voluntad de ayudar al país en el cual han estado ciertamente contra el lema pero tienen mucho futuro aquí esa es una cosa ahora el tema de profundidad y fondo es lo que mencionaba el ingeniero es el modelo el estado en un país como el nuestro que tiene tantas áreas que atender en educación en salud en infraestructura en otras áreas lo que funciona en todo el mundo son que zapateros y zapatos la licitación eficiente tecnológica que nos dé la competitividad que necesitamos para poder seguir vendiendo más y compitiendo internamente hay que entrar a este proceso de una licitación que toma tres años lo que tome para hacerla bien hecha ahora quien puede ayudar a que esto ocurra aquí creo que es el congreso al que le toca sacar que se les presenten las propuestas como el congreso puede facultar a quien me corresponda para que se entre en ese proceso de licitación mundial se encuentre el mejor proveedor de los servicios puede entrar a aplicar la misma APM pero otros administradores de puertos mundiales y hacer eso yo creo que en el fondo y el mensaje que yo quisiera dejar es que la infraestructura en general del país estamos más y todos la sufrimos y ahorita ya estamos temblando por el invierno pues porque no sabemos como está anunciado que viene terrible que nos va a destruir no solo agravar la situación ahí en los puertos sino también en las carreteras entonces yo creo que aquí el congreso tiene un rol importantísimo con la ley de infraestructura con la ley de puertos que se lleva llevamos 14 años tratando que el país tenga una ley de puertos para que no lleguemos a situaciones y que se frene el crecimiento del país ese país tiene un potencial de que se venga enorme un sector empresarial juzgante que lo saca adelante pero se nos ponen frenos y estos son imagínense parar ese puerto eso es asustentable entonces yo creo que ahorita para los emergentes entra la TAP que ya se venía preparando tiene alternativas entra el APM con las facultades que ahorita le permite su cuenta directiva tiene que entrar la buena voluntad de APM ahorita y luego así de una vez aprovechar para resolver este gran problema de atraso que tiene el país en la ejecución hay un grupo ahí más bien hablando de que ya no se repare la carretera que se nos comunica con el puerto que es una cosa que trae ya como seis años que ya estaríamos utilizando y aprovechando la competitividad pero hay más bien hay una gestión ahí para que eso se vuelva a parar hay otra gestión ahí de los alcaldes para que no se cumpla con los reglamentos para recoger la basura pero yo no entiendo qué nos está pasando pareciera como que estamos unos contra otros pero creo que esta crisis que es muy grave es de aprovecharla para que se haga una solicitación como Dios mande y que se encuentre un proveedor privado eficiente como lo fue PN ¿verdad? en su momento y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós Chau